Música Hola a todos, yo soy Marcela y Betty Bienvenidos a nuestro canal, nuevamente esperamos que estén muy bien En el video de hoy vamos a hacer un estilo perfecto para el colegio Para tener el cabello recogido todo el día Esperamos que les guste y comencemos de una vez Bien, voy a comenzar este peinado haciendo una división por toda la mitad de la cabeza Vamos a separar bien el cabello para que se defina la división Y ahora de este lado voy a sacar otra más o menos desde la corona y hasta la oreja También voy a hacer lo mismo al otro lado Y a continuación vamos a sostener la sección del frente Peinamos el cabello de atrás Y voy a sostener con una bandita elástica aquí Del otro lado también vamos a coger una colita con una bandita elástica Música Con el cabello que nos quedó enfrente también lo vamos a peinar sin deshacer la división Y aquí vamos a coger dos colitas que nos queden más o menos alticas Música Aquí también entonces sostengo con una bandita elástica Música De este lado voy a comenzar cogiendo esta colita La divido en tres secciones Y a cada sección la voy a sostener con una bandita elástica Justo a la altura de la cola que me quedó en el otro extremo Esta ya es la tercera Sostengo con una bandita elástica Y también me voy a adelantar a hacer lo mismo del otro lado Cuando ya tenemos ambas voy a recoger la primera división del lado izquierdo Y como ven la estoy cruzando primero por encima Por debajo por encima Y aquí la sostengo Ahora la segunda la voy a cruzar al contrario de la primera Entonces me va a quedar esta por debajo por encima Por debajo nuevamente Sostengo Y la última entonces cruzo por encima La paso por debajo Y por encima Cuando ya tengo las tres Puedo soltar estos ganchitos Y voy a unir estas divisiones a la cola de este lado Música Al lado izquierdo también voy a sostener todo el cabello con una bandita Música Con el cabello que me queda suelto entonces voy a hacer trenzas regulares Música Y aquí la voy a sostener con una bandita elástica al final también Música Vamos a hacer lo mismo del lado derecho Música Y cuando terminemos vamos a hacer unos moñitos con estas trencitas Yo me adelanté a hacer el lado izquierdo Miren como lo hago Es muy fácil Solo voy a enrollar la trenza Música Aquí los vamos a sostener con los ganchitos para el cabello que necesitemos Y listo Música 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 Y bien esto es todo por hoy Esperamos que el peinado les haya gustado Y para no perderse ni un solo video No se les olvide suscribirse a nuestro canal Y dejarnos sus comentarios en la parte de abajo Nos vemos en el próximo Chao Chao Música